¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lleva la mano arriba ahí! ¡Vamos, todo, todo, todo! ¡La gente se espera! ¡Aquí está! ¡Convenido a ti! ¡Francí! ¡Gualcabelica! ¡Gierra del Mercurio! ¡Más cosas aquí de la unidad! ¡Arriba los vecinos! ¡Los vecinos del Perú! ¡Visiete y de la cara! ¡Los vecinos del Perú! ¡Venimos esta avenida! ¡Para mí de la esquina! ¡Esto es divertido! ¡Avorita González! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Nos vamos a evitarle! ¡Van a decirle a esta vez diezas! un cielo azul extraordinario para decidir a los grandes campanos que ha vencido en el río ¡Vamos! ¡Qué grande, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Derecha! ¡Pinquecrite! ¡Derecha! ¡Rocita, Rocita! ¡Lak de volita pinta en el peor! ¡Eso es la presentación para los Saiyajinigos de la recommandad! ¡Y ahora! ¡No es el edificio del cuatrocito doble! Tiene un estilo propio Tiene un estilo original Para la alegría de las grandes baterías A ver Chicas, chicas, ¡esa bulla! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ayúdenos, gatitos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ah, ah, ah! ¡Ti, ti, ti! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Fue nuestra cartita! ¡Nuestra cartita de presentación! ¡Y ahora sí! ¡Gracias! ¡Señoras, señoras, damas y caballeros! ¡Para mí es un gusto y un placer saludarlos! ¡Y ahora sí para presentar! ¡Rumbo al escenario! ¡Aquí está! ¡El! ¡Pumplica! ¡Casador! ¡Pumplica adelante, maestro! ¡El público ya está contigo! ¡Ya está con todos ustedes, muchachos! ¡Y esto comienza así! ¡Soy un poquito! ¡Felicidades cantando en Perú! ¡Y en cada melodía! ¡No se muestra que él funciona, señores! ¡Lasen más vino que nunca! ¡Ya me la meten la mano de la vida de la gente! ¡No, no, no! ¡Y la mano de la vida! ¡No, no! ¡Y la mano de la vida! ¡No, no! ¡Yo quiero venir contigo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡Yo quiero nadar! ¡Salud! ¡¿Dónde están por ahí, Doris?! ¡Nosotrasita! ¡Pero de todos! ¡Dale, Doris! ¡Mirrika! ¡Mirro! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Salud! 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 ¡Sí, solda! Sí, solda! ¡Sí, solda! ¡Sí, solda! ¡Gracias! 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 Oye, tenga el aplauso para el Pumita Cazador, amigos de Arequipa, ahora sí Pumita, saludemos al público, ¿cómo estás Pumita? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás la guinda guinda de Arequipa? Algo está que se filtra, señor. Mis amigos de Iauli, Guacabelica, que también están con nosotros, ahora sí Pumita, vamos a saludar. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias.